Hola, hoy el profe Matemaphysic va a explicar cómo usar esta tabla de valores de ángulos especiales para resolver ejercicios, para determinar el valor de las funciones para algunos ángulos que no se encuentran dentro de la tabla. Y para eso utilizamos las formulitas de la suma o resta de ángulos. Voy a explicar cómo, por ejemplo, podemos determinar el valor de la función seno de x, seno de 75 grados. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos determinar o podemos observar que 75 se puede expresar como la suma de 45 grados más 30 grados. Y los valores de el seno, por ejemplo, de 45, lo tenemos acá, el seno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, el seno de 30 grados es igual, el seno de 30, aquí seno de 40, seno de 45 grados, y ahora el seno de 30 grados es igual a 1 medio. Por lo tanto, el seno de 75 grados se puede escribir como el seno de 45 grados más 30 grados. Y entonces vamos a utilizar la formulita de el seno de A más B. Esa ya está establecida, el seno de A más B es igual al seno de A por el coseno de B más el seno de B por el coseno de A. Vamos a continuar acá. Ya sabemos entonces si A es igual a 45 grados y B es igual a 30 grados. Entonces el seno de 45 grados más 30 grados es igual. Entonces seno de 45 grados por el coseno de A más B más el seno de A más B más el seno de 30 grados por el coseno de 45 grados. Ahora lo único que tengo es que reemplazar seno. El seno de 45, aquí lo tenemos, seno de 45 es raíz de 2 sobre 2, el coseno de 30. Entonces vamos a buscar aquí coseno de 30 grados es igual a la raíz de 3 sobre 2. Entonces por raíz de 3 sobre 2 más el seno de 30 grados que es un medio por el coseno de 45 grados, el coseno de 45 grados que es raíz de 45 grados que es raíz de 2 sobre 2. Ahora hacemos las operaciones. Entonces la multiplicación de radicales 2 por 3 es 6, entonces me da la raíz de 6 sobre 4 más raíz de 2, raíz de 2 sobre 4. Por lo tanto, la solución es que el seno de 75 grados es igual a la raíz de 6 más la raíz de 2 sobre 4. Así podemos utilizar la tabla para hallar los valores de las funciones trigonométricas para ángulos que no se encuentran dentro de la tabla. Igual esto lo podemos nosotros hacer en la calculadora, pero teniendo la tabla, entonces utilizamos esa herramienta para encontrar la solución de esos valores, de esas funciones. Gracias, hasta la próxima. En un próximo video, entonces vamos a utilizar la diferencia de ángulos también para buscar el mismo objetivo.